Música Música Ya están Música 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 Y se marchaba en la puerta negra Porque sus corazos están celosos Y tienen miedo que yo te quiera A ver mejor que estando encerrada Por favor, no pueden quererme Solo aportarle cien candados Para poder a mí detenerme A bailar, por favor, a bailar Agarra a su pareja a bailar Y recordar a tus padres y madres Es el amor que el amor gozaron Porque tú vamos a cubrir la puerta La puerta negra que la ha cerrado La puerta negra que la ha cerrado Pero la puerta no la ha gustado La puerta negra que la ha cerrado Y recordar a tus padres y madres Y recordar a tus padres y madres Cuidado ¡ tyscr связado! ¡Suscríbete a losala построible ¡¿Cá seresretched! ¡No, loco! ¡No, bullets será